Construido en 1930, el Mercado Centenario ha sido testigo de gran parte de la historia de la ciudad. Cumpliendo siempre su función de proveer de víveres y mercadería a los itiqueños y viajeros, con los años sigue siendo un punto de encuentro. Aquí, desde sus inicios, han confluido países, sabores y particulares personajes. Sin duda, uno de los pasajes icónicos de este lugar es su pescadería. Cabrillas, palometas, reinetas y mariscos son un clásico si usted recorre su interior. ¿Cuál es el precio de los pescados? Por ejemplo, la cabrilla 5.000, el cobre colorado 6.500, la reineta 4.500, el pez de perro 6.000. Eso se olvida más o menos los... ¿Qué le viene principalmente a comprar acá? Bueno, últimamente han estado viniendo harto argentinos. Y para este calor que pareciera no dejarnos tranquilos, melones y sandías caen de perilla para disfrutar de un día en la playa. Y los precios, según los vendedores, serían los más económicos. ¿Y los melones para el melón con vino? Melón con vino, 3 por 1.000 nomás lo tenemos, 3 por 1.000 los medianos y los grandes 2 por 1.000. Le damos la alternativa a las personas, digamos, de venderle la sandía por mitad y también por cuarta parte. ¿Cómo la persona puede saber que están poniendo la sandía dulcecita? Bueno, tendría que... por la confianza que le tiene a su cliente, en este caso, digamos, a mí, acá la gente me dice, elija, una sandía buena y le voy a dar una sandía buena. Jugos tropicales, rico sándwich, un buen menú con sabor nortino, también parecerá ser un panorama para este verano. Si hasta los mismos turistas recomiendan un paseo por el Mercado Centenario. Bueno, buenísimo, excelente el norte, lo recomiendo de todas maneras. A mí no me gusta el norte, vine así por curiosidad, pero me voy a encantar. ¿Y acá en el mercado qué ha podido ver? Bueno, la oferta y sobre todo la atención de las chicas, sobre todo. Bien y gracias a todo el pueblo de Quique. Los jugos, digamos, hay diferentes precios. 900 el vaso pequeño, el vaso mediano, 1.400 y 1.700 el vaso grande. ¿Qué sabores tiene para la gente? Mango leche, mango naranja, guayaba con naranja, zanahoria. Bueno, acá en general se trabaja mucho con marisco, o sea, está la sopa de marisco, están las pailas marinas, están los ceviches, están los pescados. Vendemos barros lujo, americanos, churrasco completo, churrasco palta, suizo, todo tipo de sándwiches. Incluso hasta música en vivo puede encontrar. Estaba aburrido en Santiago, yo soy musico, toco en el metro de Santiago que está prohibido. Y bueno, tocamos a la mano y todo, me aburrí de la represión, de todo, y dije voy a viajar. Y pesqué el dedo, puse el mapa, y quique, dije yo. Y encontré la tierra de campeones, una de las más hermosas tierras que he encontrado. El Mercado Centenario, que hace más de 80 años ha sido uno de los lugares más tradicionales de Iquique, a pesar del tiempo, aún no logra perder la vigencia.